Este es un evento que agradezco infinitamente al equipo de Carlos Sumaña de la Cámara de Cerro de Turismo porque sé que están trabajando por toda la reactivación del sector turismo. El sector turismo fue de los más afectados por la pandemia COVID-19, como todos sabemos. La Organización Mundial de Turismo calcula que el 80% de este sector sufrió pérdidas solo en el año 2020. La reactivación se está calculando que se va a llegar al año cero nuevamente en el 2023. Así que si no nos unimos, empresa privada, sector público y todos los sectores de la sociedad, va a ser difícil lograr esta recuperación. Tenemos un lema que también nos incluye a ustedes que es turismo somos todos. Y en estos momentos nos hemos dado cuenta que realmente, unidos, como dice la señora ministra, salimos adelante. Y estas iniciativas nos incluyen a todos. Turismo no es hoteles. Sabemos que el turismo ha estado pasando sus peores momentos, pero como dijo la ministra, acompañados, trabajando público-privado, estaremos saliendo en un aproximado de dos o tres años. Lo asegura también la OMT, los países que trabajen en conjunto, saldrán rápido, lo más pronto posible. Creo que es importante entender que Guatemala y El Salvador, creando esta pequeña burbuja regional, van a ser países que homologando nuestros protocolos de paso fronterizo y algunos pequeños detalles, básicamente de gestión, vamos a poder tener un multidestino que se complemente. Aparte que aquí nos gustan mucho los cocteles, nosotros le decimos los ceviches. Y creo que igual El Salvador también disfruta mucho de todo ese turismo cultural. Tenemos producto turístico que se complementa. Y tanto empresario que necesita ya salir, activarse de sus casas, eventos, bodas, que es muy importante que realmente entendamos que no somos competencia, sino que al contrario somos un destino que se complementa y que juntos vamos a poder promovernos y salir más rápido adelante de esta situación que estamos pasando.